Mi alma Y mi pecado tu perdonaste Mi pecado tu perdonaste En el valle de tinieblan caballó Donde todo estaba oscuro seguía yo Y ahí donde llegaste tu Y me sacaste de tinieblas a la luz Y quien lo pudo hacer sino Jesús De la fluida en aquella bella cruz Mi alma tu libraste Mi vida cambiaste Y mi pecado tu perdonaste Hoy quiero agradecerte mi Señor Por olvidarme de tu gracia y de tu amor Mi alma tu libraste Mi vida cambiaste Y mi pecado tu perdonaste Hoy quiero agradecerte mi Señor Por olvidarme de tu gracia y de tu amor Mi alma tu libraste Mi vida cambiaste Y mi pecado tú perdonaste Mi pecado tú perdonaste No quiero darte gracia Por haberme escogido a pesar de todo mi falta Y no me juzgaste por lo que viste afuera Solo miraste que mi adoración era sincera No esperaste tal y como soy Y es por eso que mi vida quiero dedicarte hoy Pero importando cueste lo que cueste Yo lucharé para poder un día cara verde Hoy quiero agradecerte mi Señor Por rendarme de tu gracia y de tu amor Con mi alma tú libraste Mi vida cambiaste Y mi pecado tú perdonaste Hoy quiero agradecerte mi Señor Por rendarme de tu gracia y de tu amor Con mi alma tú libraste Mi vida cambiaste Y mi pecado tú perdonaste Hoy quiero agradecerte mi Señor Por cuidarme de tu gracia y de tu amor Mi alma tú libraste, mi vida cambiaste Y mi pecado tú perdonaste Mi pecado tú perdonaste Señor, hoy quiero darte gracia Porque tú no me miraste a través de mi pecado Sino que me miraste a través de la sangre de Jesús Y dijiste, ser mío